Openbox, Tintu y JGMenu, los ingredientes esenciales para el mejor entorno de escritorio Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de la Garza Resistente, hoy un vídeo diferente, un vídeo en donde voy a hacer una review de mi propio sistema operativo, más que el sistema operativo no, porque el sistema operativo que uso es Bunsen Labs Linux y ya hice una review pero sí del entorno de escritorio que me he armado por decirlo de alguna manera y de esta forma mostrarles un poquito como todo lo que se puede hacer con Geneo Linux, no tiene límites lo que se puede hacer con este maravilloso sistema operativo que amamos, bueno básicamente que tengo acá, mi laptop si, una computadora, una notebook con Bunsen Labs como les decía instalado, Bunsen Labs es una distro basada en Debian, ya se lo expliqué, que tiene un gestor de ventana Openbox bastante ya tuneado con un montón de herramientas espectaculares para la personalización y para controlar todo en el sistema. No es muy difícil, no es para un recién llegado a Linux pero tampoco es, digamos, no es tan difícil de aprender si el que llega tiene un poquito de curiosidad. Yo con el tiempo fui, yo pasé por todos los entornos de escritorio, Genome, KDE, LXDE, XFCE, probé LXQTE, perdón, por ahí mezclo el inglés con el castellano, probé, a ver, Genome 2, Genome 3, KDE 4, KDE 5, probé el entorno de escritorio Moblin, que lo amo ese entorno de escritorio que es una distro que salió y duró muy poquito, pero para las netbooks era increíble probé de todo, probé de todo, probé gestores de ventanas y bueno, uno va viendo qué es lo que más le satisface y qué es lo que más le sirve a la hora de, no sé, por ejemplo, obtener mayor productividad yo qué busco, busco un buen equilibrio entre productividad, uso de recursos, porque tengo recursos muy limitados, entonces necesito que el sistema sea liviano y que sea configurable para que yo lo adapte a mis necesidades, con lo cual vamos de lleno a mostrarles cómo he adaptado BunsenLab Linux a mis propias necesidades, como les decía recién. Cuando yo prendo mi computadora aparece esto que ven en pantalla, acá tengo un Konki, qué fue lo que hice con este Konki, me bajé un archivo de configuración de Konki que se llama Simple Konki, creo que se llama, no me acuerdo bien, que era exactamente como lo ven, pero acá abajo tenía todo, además el listado de procesos en ejecución. Como me llenaba mucho la pantalla de información, yo quería algo más chiquitito, lo que hice fue sacarle esa sección y traducirlo a castellano, porque estaba todo en inglés. Así que conseguí esto, que me muestra la hora, la fecha, la información del sistema, el kernel, el uso de la CPU, la velocidad, la temperatura de la CPU, el uso de memoria RAM y el uso de los discos que yo tengo y qué espacio libre tienen. Yo tengo dos discos, uno en estado sólido donde tengo instalado el sistema operativo y tengo otro disco de platos que está dentro de la laptop, los coloqué con un adaptador tipo un carry pero interno, saqué para eso la lectora de DVD y le coloqué el disco donde yo ahí tengo sincronizado todos mis archivos del servidor que yo tengo en mi casa. Yo tengo otra computadora en mi casa que funciona como un servidor de archivos con a un cloud y de esa manera yo tengo backup y todos los archivos del servidor los tengo en la laptop y si el servidor un día revienta los archivos no los pierdo. Además bueno el servidor tiene una configuración de disco en espejo etcétera así que tengo siempre bien resguardada todos los datos que yo tengo. Esto es el Konki, el primer componente digamos que van a ver y arriba tengo chiquitito sin que sea muy intrusivo un panel. Este panel está dividido como en tres áreas en la primera es un botón con el cual accedo al programita que me trae Bunsen Labs que ellos lo llaman BL Logout pero en realidad es o B Logout. En cualquier otra distro si ustedes tienen instalado un Debian o Ubuntu o cualquier cosa lo buscan como B Logout y es lo mismo que esto. Esto está simplemente renombrado. Ahí yo cliqueo y me aparece el menú. El menú yo lo tuve que también digamos tunear porque estaba en inglés y entré al archivo de configuración y lo pasé a castellano. Luego tengo un reloj si es el reloj de Tintu que si hago clic se me va a abrir el calendario Year Simple Calc que es el típico calendario que usan los paneles de Tintu. Este panel este perdón este calendario también está tuneado porque lo tuve que tunear y le explico. Yo configure el sistema para que todos los programas se abrieran a pantalla completa. Si yo abro LibreOffice, LibreOffice va a abrir la pantalla completa. ¿Por qué? Porque una de las necesidades que yo tenía era ocupar todo el alto y ancho de la pantalla. Tened en cuenta que es una laptop con una pantalla de 15 pulgadas. Entonces si yo maximizo como ven voy a ocupar todo todo el ancho y el largo de la pantalla. Si? Y el alto perdón, no el largo. El alto. Como ven yo el panel lo coloque en esta posición para que se superponga a la barra. Total la barra al medio está el nombre de la ventana, los botoncitos están en las esquinas y de esa manera no me digamos no nada interfiere con nada y puedo tener mis programas a pantalla completa. ¿Si? ¿Qué pasa cuando uno configura OpenBox para tener la pantalla completa? Que cuando yo tocaba el calendario del reloj, el calendario se abría y se superponía al panel y quedaba estéticamente horrible. Entonces lo que hice fue entrar al archivo de configuración desde el simple calc y marcarle las coordenadas donde quiero que se despliegue. Si? Simplemente fue una cosa muy sencillita con los pixeles uno va jugando y lo va encontrando la ubicación donde uno lo quiere colocar. Si? De esa manera siempre se va a abrir en el mismo lugar este y también configuré para que pierda el foco si yo clickeo fuera del calendario porque eso también se configura. Yo puedo dejarlo que quede abierto todo el tiempo pero como no era el caso por ahí yo me olvido de escapar o algo entonces si clickeo en otro programa o en el escritorio se cierra automáticamente. Acá lo que tengo es otra sección de este panel Tintu. Esto es un solo panel solo que está dividido entre estas tres secciones donde tengo la bandeja del sistema Sistray. En el Sistray a mí me muestra el volumen, me muestra las conexiones a la red, me muestra la información del gestor de batería digamos y yo tengo programitas que se ejecutan automáticamente al inicio como es Clip It y como es Redshift GTK que es un programa para regular la temperatura de la pantalla para que en horarios nocturnos la pantalla tenga un tono más, como es la palabra, más cálido y no haga tanto daño a la vista. Automáticamente durante el día se aumenta el brillo, aumenta los tonos azules, etcétera. Y el applet de AumCloud que es como les explicaba al comienzo y con eso hago todo, tengo sincronizada la laptop con todos los archivos del servidor y viceversa. ¿Qué más tengo en este escritorio? Porque a simple vista ustedes verán y dicen, bueno, no tiene más nada. No tiene un lanzador de aplicaciones, no tiene gestor de tareas, no tiene absolutamente nada. Sí lo tengo, sí lo tengo, pero escondido. Si voy abajo, como ven, ahí se despliega otro planeta, otra instancia del panel Tintu, donde la tengo casi como una instancia fantasma. Yo acá tengo los escritorios configurados, los escritorios virtuales. No sé si alcanzan a ver. Y acá tengo los íconos de las aplicaciones abiertas con su miniatura. Como ven, ahí se resalta. Si yo saco el mouse de ahí, se va. Porque no quiero que sea intrusivo, digamos. Eso es una segunda instancia del panel Tintu. Lo flexible de Tintu es que me permite colocar cuantos paneles se me den la gana mientras me dé la pantalla. Yo puedo colocar un panel Tintu acá, otra instancia distinta al medio, otra instancia en esta esquina, llenarlo de instancia en este borde izquierdo. Lo mismo hacer con el borde inferior. Puedo tener cuantas instancias se me dé la gana. ¿Y cómo las ejecuto al mismo tiempo? Con un programita que me trae Bunsen muy lindo. Muy, digamos, está lleno de programitas para facilitarnos la vida, que es Tintu Manager. Yo acá veo todas las configuraciones Tintu que yo tengo. Son varias, como verán. Y acá yo tildo cuantas instancias quiero. ¿Sí? ¿Cómo configuro Tintu? Y con un archivo de texto, que es muy simple aprender a configurarlo. Hay que tener un poco de curiosidad y, bueno, buscar en internet, porque hay muchísima información. Pero también BunsenLabs me trae el software gráfico de administración de panel Tintu, que es este. Donde yo acá elijo qué configuración quiero modificar y automáticamente me abre una pantalla que la vamos a abrir. Ahí vamos a esperar que cargue. Y a partir de esa pantalla yo puedo entrar y modificar absolutamente todo en forma gráfica. Más, yo voy haciendo modificaciones y guardo y automáticamente el panel Tintu se reinicia y me va mostrando cómo va quedando con los cambios que le voy haciendo. Y Tintu te permite hacer de todo. Lo único que Tintu todavía no permite es el ocultamiento inteligente. Es lo único que yo le pediría a los desarrolladores de Tintu. El único feature, digamos. El resto es perfecto. Para mí Tintu es perfecto. Puedes hacer lo que quieras con el panel. Lo que quieras, literalmente. Bien, acá en esta serie de pestañas yo voy configurando cada instancia de mi panel. ¿Sí? Aplico, voy a aplicar y se guardan los cambios, se reinicia, va mostrando cómo va quedando. Es genial. A ver, ¿en qué quedé? Teníamos entonces los paneles, uno visible, que ocupa el espacio del borde de la ventana. El Konki, el otro panel en la parte inferior, fantasma. Podemos llamarlo el panel fantasma, porque está, digamos, casi apenas se ve, porque es lo que quiero, así lo quería. Y el menú. Dirán ustedes, bueno, ¿cómo ejecuto aplicaciones? Recién lo vieron porque abrí el programa ejecutando el menú. El menú que yo utilizo es JGMenu. JGMenu es un menú que es altamente configurable desde las transparencias del fondo a absolutamente todo. Permite que se le agreguen inclusive tuberías o pipe menus para mostrar, qué sé yo, los lugares, o por ejemplo, los atajos del teclado, me los va a mostrar en un menú. Todos los atajos de mi OpenBox, acá los tengo. Y yo lo configure con esta distribución, digamos. A mí me interesa que yo apretando la tecla Super, el menú se despliegue en el borde izquierdo de la pantalla. No necesito poner ningún botón para cliquear nada, simplemente con la tecla Super lo hago. Y si quiero usar el mouse, con el botón derecho del mouse también apriete. Donde apriete siempre se va a desplegar en el mismo lugar. Todo eso es configurable. Yo puedo hacer que se despliegue en cualquier parte. Yo lo configure así. Me parece, digamos, que no es muy intrusivo. Y es un menú donde tengo. Primero, JGMenu es muy flexible. De hecho, yo empiezo a escribir, por ejemplo, Firefox y ya me lo buscó y aprieto Enter y está. Después está Overrun, que digamos, es básicamente lo mismo. Yo puedo ir acá y ejecutar. La diferencia es que yo acá puedo ejecutar órdenes. A diferencia de solamente buscar un programa. O sea, puedo ejecutar un programa, pero con condicionales, etc. Y después tengo accesos directos a los programas que yo uso más seguido. La terminal, el gestor de archivos, el navegador web, mi gestor de correo electrónico, como Liferea, que es lo que yo uso para estar al día con las noticias de Linux y todo lo demás. La suite LibreOffice, el visor de imágenes, el reproductor multimedia y VirtualBox, para cuando tengo que hacer una review de algún sistema operativo o lo que sea. Acá tengo todas las aplicaciones por categorías. Los accesorios del sistema, todo esto ya me lo trae Bunsen. Eso es lo bueno de esta distro, que ya me trae todo esto configurado. Yo lo único que hice fue, por ejemplo, acá me daba la opción de usar el capturador de pantalla de XFCE. Yo no lo uso, porque Scrot es súper fácil, rápido, hago lo que necesito con Scrot. Capturo la pantalla, me abre directamente el visor de imágenes, yo desde ahí lo abro en GIMP o hago lo que sea. O sea, es muy, muy, muy rápido, por decirlo de alguna manera. El gestor de temas Blob, que ya lo comenté en el video que hice sobre BunsenLabs. Estas son herramientas de BunsenLabs. Lugares, esta tubería ya la trae BunsenLabs también. Archivos recientes, las preferencias del sistema. Yo lo que hice con J.G.Menu fue básicamente pasarlo a castellano, porque tenía muchas secciones en inglés. Fue simplemente hacer la traducción, nada más. Y, como verán, tengo también acá el menú para salir del sistema o bloquear la pantalla. Con la tecla súper, abre y cierro el menú. ¿Y qué obtuve con todo esto? Un sistema súper, pero súper, súper, súper limpio. Un entorno de escritorio altamente productivo y un entorno de escritorio livianito. No ocupo nada de RAM, nada. Podría ocupar muchísimo menos si no tendría el applet de Ancloud o Redshift o Clipit o esas cosas, pero no ocupa nada. El sistema en sí, lo que logro con esto es disponer de todos los recursos de CPU y de memoria RAM, que mis laptops son muy limitados. Los tengo todos a disposición para trabajar sin ningún inconveniente. Y lo último que quedaría por mostrarles la configuración, un pequeño vistazo, es cómo tengo configurado Openbox. ¿Por qué me gusta tanto Openbox? Vamos a abrir de nuevo Giani y vamos a abrir Liferea. Como ven, todo se ejecuta a pantalla completa. ¿Sí? Pero con los atajos del teclado los tengo configurados para, por ejemplo, cuando tengo que trabajar con más de un programa abierto simultáneamente, yo con la tecla Super, la flecha derecha, me voy a ocupar la mitad de la pantalla. Y lo mismo con Giani. ¿Sí? Acá voy cambiando. Y si por algún motivo necesito, por ejemplo, darle más porcentaje de pantalla a algún programa, lo que hago es con, una vez que tengo foco en ese programa, con la tecla Control Super y derecha, en este caso, perdón, izquierda, le voy dando más tamaño a este programa, por ejemplo. ¿Sí? Esto está configurado con los atajos del teclado. Puedo maximizar con la tecla Super y arriba. Llevarlo a la mitad de la pantalla, pero hacia abajo, con la tecla Super y la flecha direccional de abajo. Y puedo ir jugando con todo esto. Se puede hacer mucho más. Inclusive, si quiero ocupar, por ejemplo, un cuarto de pantalla, se puede hacer y dividir la pantalla en cuatro. Yo, en este caso, no lo tengo configurado así, porque como tengo una laptop con una pantalla de 15 pulgadas, tener una ventana tan pequeñita no me sirve mucho. De última, como les decía, voy jugando con el... abriendo y cerrando el programa de esta forma. Me resulta mucho más simple. Pero, todo es configurable en OpenBox y es floating. Yo nunca me pude acostumbrar a los Tiling Window Manager. No digo que sean malos, pero nunca me pude acostumbrar. Yo necesito trabajar con el teclado. Lo hago perfectamente con OpenBox, pero que además tenga ventanas flotantes. Por X motivos. No sé, una cuestión de costumbre, quizás. Tengo configurado también el gestor de composición Comtomp, para que la ventana que no está en foco tenga esa transparencia. Eso ya es un gusto estético que me di, nada más. Y, como les decía, todo, absolutamente todo, lo configuro y yo tengo el control total del sistema. Total. Si alguien que desarrolla distros me quiere copiar la disposición del escritorio, yo encantado la vida. Les voy a dejar los archivos de configuración igual, para que aquel tenga ganas de jugar un rato, se los descargue y, bueno, pueda empezar a experimentar. Si es que tiene experiencia y le gusta, lo puede usar directamente, modificar para sus necesidades. Y aquel que quiere empezar a experimentar, como les decía, pueden bajarse el archivo y empezar a jugar. Con Bunsen Labs no se va a romper nada. Tienen esta herramienta que se las mostré ya en el video, que es el gestor de temas blog. Donde yo, por ejemplo, voy a guardar esta sesión, porque no la tengo guardada, así que la voy a guardar ahora. Save. Y le vamos a poner de nombre, no sé, Numix La Garza Resistente. Pongo OK. Ahora voy a elegir todos los ítems que voy a guardar. Mejor dicho, me va a decir cuáles son los ítems que voy a guardar. Pongo OK. Y listo. Ya me los guardo. Entonces, yo puedo guardar mi configuración, ¿sí? Miren todas las que tengo guardadas ya. Muchas de estas, las de abajo, ya me las trae Bunsen Labs listas. Pero si rompo algo de golpe, no puedo, no sé, la lío parda. Entro acá y restauro algunas de las sesiones que funcionaban perfectamente y después vuelvo a seguir probando. O sea, una maravilla total. Bueno, espero que les haya gustado este video raro porque es un video donde muestro mi sistema y espero que lo disfruten, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.